La comunidad residente de la urbanización Antonia Santos, barrio ubicado a pocos metros del José Antonio Galán, a través de su representante legal, Aurelio Durán, habló acerca de la más reciente reunión del sector donde trataron de nuevo los problemas habituales de este sector. Los arreglos de las vías, inicialmente pues estamos mirando a ver si con los integrantes de la asociación pues podemos reunir algunos recursos para por lo menos hacerle un arreglo a la entrada principal para que la gente se identifique más con el lugar. También hay otras situaciones de no menor importancia vinculadas con el fluido eléctrico existente, así lo explica Luis Aurelio. Hemos tenido algunos problemas de inseguridad, siempre se presenta mucho vandalismo por la falta de la iluminación que en este caso pues la electrificadora de Santander pues no nos ha cumplido con los plazos que hemos acordado para que nos instalen las luminarias que aún hacen falta, lo mismo que la postería. Sostiene además que en servicios públicos hay deficiencias. Tengo que agregar también que los servicios públicos no hacen acceso al lugar, ya estamos viviendo algunas 15 familias, estamos residiendo allí, hay incluso pues muchos niños, personas discapacitadas, esperamos que nos atiendan esta vez porque de muchas maneras, verbal, con notas, hemos estado pidiéndole el favor que nos colaboren. Entonces yo quiero decirle a la empresa que por favor ya es el momento de que nos cumplan, que entre el carro de la basura, el recolector de las basuras no entra en este momento al lugar. Entonces queremos decirle también a Coasán que por favor como ya estamos desde hace mucho tiempo pagando las facturas, no solamente a Coasán sino también de la electrificadora, pues que por favor atiendan el llamado. El dirigente del barrio dijo que desde hace un año se ha estado tramitando para que se solucione el problema de la iluminación y se está en espera de los resultados.